Artrosis La artrosis es una enfermedad crónica degenerativa que afecta a las articulaciones y puede aparecer en cualquiera de ellas. Aunque las manos, las rodillas, la cadera y la columna vertebral son las zonas más habituales para desarrollar esta enfermedad. La artrosis provoca dolor, inflamación e impide a quien la padece realizar con normalidad algunos movimientos cotidianos como cerrar la mano, subir las escaleras o caminar. Generalmente el motivo de la aparición de estos síntomas es la degeneración del cartílago articular, tejido encargado de recubrir los extremos de los huesos, actuando como un amortiguador indispensable para el buen funcionamiento de la articulación. Las causas que producen la artrosis pueden ser Edad El riesgo de padecer esta enfermedad se aumenta de forma exponencial a partir de los 50 años. Sexo La artrosis afecta sobre todo a mujeres mayores de 50 o 55 años. Genética Puede ser una enfermedad hereditaria. Actividad laboral La constante repetición de los movimientos articulares puede llevar a largo plazo a la sobrecarga articular, provocando la aparición de la artrosis. Actividad física elevada Los deportistas de élite tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Menopausia La disminución de los niveles de estrógeno es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de esta afección. Obesidad Esta enfermedad puede agravar la artrosis en determinadas articulaciones como las rodillas. Traumatismos Pueden ser un factor desencadenante de la artrosis. La disminución de los niveles de estrógeno es uno de los factores de riesgo de desarrollar esta enfermedad. La disminución de los niveles de estrógeno es uno de los factores de riesgo de desarrollar esta enfermedad. Gracias por ver el video.